Este fin de semana se ha desarrollado el cierre de las actividades de Navidad, el recibimiento del Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos en la capital del occidente del país, Santa Rosa de Copán. El día de ayer domingo 6 de enero se celebró la Epifanía para la Iglesia Católica. Es la fiesta cristiana en la que Jesús toma presencia humana en la tierra. Tradicionalmente se celebra como el rapto del niño Jesús después de nacer y entregarlo este día acompañado de regalos y comida. Y es así como se celebró en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Más de 5 mil personas entre propios y extraños se aglomeraron frente al estrado principal del Parque Central La Libertad en la calle Real Centenario. Para disfrutar del evento tradicional de la captura de los ladrones que entregaron este fin de semana al niño Jesús. Y con ello traían regalos para los niños y comida montón para los adultos. Una fiesta cultural que la población llama a fortalecerla y mejorarla cada año. Es una alegría porque es una tradición que no se pierde y para mí es una tradición que no tiene que perderse nunca. Para mí es una experiencia muy hermosa y pertenezco a la Iglesia Católica y me siento orgullosa porque la tradición no se pierde. Muy bonito, gracias a Dios. Siempre se ha hecho aquí en Santa Rosa y la verdad me gusta. Hay que volver a los tiempos de antes, ¿me entiendes? Porque se ha perdido mucho la... Se había perdido. Exactamente. Es una tradición muy bonita, muy bonita. Pues vale la pena estar uno presente aquí observando, ¿verdad? Este evento tan bonito. Vale la pena. Es que era cantidad, yo creo que vino el doble. Yo creo que había más de 5 mil personas hoy. Y déjeme decirle, satisfechos con toda esta gente, qué alegría de la gente. En el evento también se aprovechó para premiar a las familias que elaboraron el mejor nacimiento bíblico, ganándoselo por tercer año consecutivo doña Chepita Vides y su familia, con más de 60 años de tradición en elaborar este bonito nacimiento. Mire, tengo 62 años de estarlo haciendo. Empecé desde la edad de 15 años. Creo que más, no, 62. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? No sé. Mi mamá lo hacía y entonces yo quedé con esa tradición. De esta forma es como finalizan las fiestas de Navidad y el recibimiento del Año Nuevo. Y para la iglesia, la epifanía que marca el fin de la Navidad y el inicio del tiempo ordinario. A la espera de la cuaresma. Desde el departamento de Copanco. Imágenes de David Villeda. Yo soy Santiago López para Hable Como Habla. El referente de las noticias en Honduras. De las campanas, tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador.